Cacio de Pepe, receta súper fácil, bien tradicional, sólo tres ingredientes, queso pecorino, pimienta en granos y espaguetis, eso es todo. Vamos a poner la pimienta en granos en un sartén caliente para tostarla y eso lo que hace es soltar como los aceites y genera un mejor aroma, queda mucho más rica, entonces deja como unos pedazos como más gruesos y otros como en polvo. Bueno, tengo el queso pecorino, es un queso maduro, duro y graso, si no lo tienes utiliza queso parmesano, no hay ningún problema, va a quedar muy bien, pero la receta original es con pecorino romano, vamos a rallarlo para tratar más fácil, pues para que se pueda emulsionar mejor cuando suelta la grasa. En una boya, pues como un recipiente bajo, no muy hondo, puse agua con sal y las instrucciones me decían que los paquetes debía serlos en ocho minutos, entonces vamos a ponerlo. Mira que la idea de no poner tanta agua, como la clásica que es que por cada 100 gramos de pasta un litro de agua, en este caso no lo haríamos porque necesitamos todo ese almidón, entonces redúcele, solamente como lo necesario para cubrir la pasta. Ahora en un sartén puse la pimienta, la pimienta molida a fuego bajo y vamos a agregar el agua a la pasta. Mira que ya ha pasado el tiempo y ya se pone como más blanca, es de todo ese almidón, eso nos va a ayudar a que quede más espesa la salsa. Ahí está, revolvemos. Y ahora tengo el pecorino que había rallado e igualmente vamos a ponerle agua a la pasta. ¿Por qué la ponemos? Porque necesitamos ser como una crema. Y qué pasa si pondríamos el queso rallado en la sartén al final, se pega, se pega al sartén, entonces no nos da como la crema que estamos buscando. Ahí está, mira que la revolví y eso nos va a hacer el trabajo más fácil. Vamos a poner la pasta de nuevo a lo que es la pimienta con el agua que tiene, está llena de almidón, adentro. Bajamos el fuego y vamos a utilizar entonces el queso con el agua de la pasta. Va para adentro y a revolver. Debes bajar el fuego o en este caso ya sería lo ideal apagar por completo el sartén para que no se creen como unos grumos de queso. Necesitamos es que suelte toda la grasa del queso y se incorpore, que quede como bien cremoso. Miren como está quedando de bien, ya voy revolviendo y me va a quedar muy rico. Ya apagamos el fuego, no más, con eso basta para terminar. Acá está. Ya aplatamos, entonces vamos a ponerle la pimienta que había reservado como parte decorativa pues y adicionamos más queso pecorino rallado por encima. Listo, entonces cacio e pepe. Cacio, queso en italiano, igual pimienta. Vamos a probarlo, es una receta súper fácil de solo tres ingredientes, súper económicos, por eso utiliza una buena pimienta entera y la calientas pues, la tuestas un poquito y la mueles. Igual el queso, puede ser un buen pecorino o un parmesano. El original es con pecorino, trata de hallarlo, pero la diferencia es que es queso de oveja y el otro es queso de vaca. Pero el queso es súper fácil, vamos a probarlo, qué tal. Espero te haya gustado, déjame los comentarios y nos vemos en la próxima receta. Chao.